Para ti, mi linda chulita, chascaña huisita Tú, sólo tú, por siempre, mi amor Y cómo te gusta, así, así, suma la pena Y cómo te gusta, así, suma la pena ¡Qué hermosa eres, mi linda chulita! Ojos hermosos, chascaña huisita Dueña de mi corazón ¡Qué hermosa eres, mi linda chulita! Ojos hermosos, chascaña huisita Dueña de mi corazón Eres tú, dueña de mi inspiración Sólo tú, la música que da dolor Eres tú, la dueña de mi corazón Sólo tú, por siempre, serás mi amor Quiero gritar hasta no poder Que eres la dueña de todo mi ser Linda chulita, te entregas tu amor Tú eres dueña y esclavo de tu amor Quiero gritar hasta no poder Que eres la dueña de todo mi ser Linda chulita, te entregas tu amor Tú eres dueña y esclavo de tu amor Y cómo te quiero, mi linda chulita A sufrir esas cajitas solitas Calabre, 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 mi amor Que hermosa eres, mi linda chulita Ojos hermosos, chascaña huisita Dueña de mi corazón Que hermosa eres, mi linda chulita Ojos hermosos, chascaña huisita Dueña de mi corazón Eres tú, dueña de mi inspiración Sólo tú, la moza que da dolor Eres tú, la dueña de mi corazón Sólo tú, por siempre, serás mi amor Quiero gritar hasta no poder Que eres la dueña de todo mi ser Linda chulita, te entregas tu amor Tú eres dueña y esclavo de tu amor Quiero gritar hasta no poder Que eres la dueña de todo mi ser Linda chulita, te entregas tu amor Tú eres dueña y esclavo de tu amor Quiero gritar hasta no poder Quiero gritar hasta no poder Que eres la dueña de todo mi ser Linda chulita, te entregas tu amor Tú eres dueña y esclavo de tu amor Quiero gritar hasta no poder Que eres la dueña de todo mi ser Linda chulita, te entregas tu amor Tú eres dueña y esclavo de tu amor Linda chulita, te entregas 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 tu amor